Mi nombre es Leisa Yamilet Guillén Quintero, pertenezco a Crédico Urbán desde el 20 de junio de 2005 en el área específicamente de Plataforma. Nuestra región de Azuero es una región de mucho folclore y tradiciones. Cuando Crédico Urbán me anuncia que me iba a dar la oportunidad de vestirme con este hermoso traje típico, me sentí sumamente emocionada. Cada detalle, la colocación de los tembleques, el vestuario, fue un sentimiento encontrado. Volver a vestirme con nuestro hermoso traje típico. Tengo alrededor de 30 años de estar confeccionando tembleques. Ellos se confeccionan a base de perlas. Cuando me dicen yo creo que esto es un espectáculo, bueno, hay que poner piedras. Me gusta trabajar mucho con material fino, perlas, chaquirones, canutillos y por supuesto el Swarovski. Mi nombre es Marlon Villarreal. Tengo 20 años de experiencia. Para mí es un orgullo estar confeccionando prendas para que las luzcan, las empolleradas y las reinas también vienen a hacer sus coronas aquí. Se traen sus diseños, nosotros se las hacemos y todo, todo, todo lo relacionado al traje típico nacional. Mi nombre es Elizabeth Aguilar. Estoy trabajando esto desde los 8 años. Aprendí a tejer mundillos, aprendí a confeccionar la pollera, la montuna, peticotes. Para mí esto es algo grande. No es tanto el dinero, sino que cuando te llega un cliente que tú le entregas un trabajo, que el cliente dice, guau, me gusta, se sienta satisfecho de tu trabajo, de lo que uno hace. Esa es la satisfacción más grande para uno. Gracias. 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 Gracias.